hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como dice el título del vídeo se viene el regreso el mitsubishi lancer evolution pues bien siendo un modelo que difícilmente se podrá olvidar debemos recordar la submarca raliar perteneciente a mitsubishi y que era destinada a fabricar autos deportivos entre esos el lancer evolution en sus 10 generaciones sin embargo desde que salió del mercado se ha convertido en uno de los clásicos de la firma japonesa aún así los fanáticos de este auto no pierden la esperanza de volverlo a ver aunque mitsubishi no haya dado un anuncio oficial al respecto por otro lado hay fuertes sospechas del regreso del lancer evolution bajo el respaldo de raliar pero la marca se ha enfocado por ahora en presentar a la montero sport y a la l200 triton recordemos que la última generación del lancer fue en el 2007 para luego abandonar la línea de montaje en el 2016 y centrarse en autos eléctricos y crossover obteniendo buenas ventas pero hay quienes desean una nueva generación de este emblemático auto gracias a ello el sitio web ruso colesa ha realizado unos renders con el fin de dar a conocer cómo sería el lancer evolution en la actualidad el cual vemos un sedan con faros dividido con una enorme parrilla luces traseras en forma de jet y un gran alerón trasero características similares a los últimos modelos que se vieron por el momento sólo serían ajustes estéticos sin embargo está claro que para muchos estarían más interesados en la potencia y el desempeño en la pista lo que hizo que este modelo fuera uno de los favoritos de rallyar y en su momento por supuesto en las carreras de rally por ahora haremos un record de la motorización del mitsubishi lancer evolution que en su momento contaba con un motor de 2 litros turbo 4v 11t en aluminio alcanzando 276 caballos de fuerza en la versión del mercado de japón no obstante hubo modificaciones que lo convirtieron en una bestia y fue en el concepto al final de 2015 que arrojaba hasta 400 caballos de potencia sumado a una transmisión super all wheel control lógicamente con su tracción integral y una caja de 6 velocidades automáticas de doble embrague o una manual de 5 velocidades a la final veremos si mitsubishi cumple con el deseo de los fanáticos de este auto y así entrar a competir directamente con el subaru wrx sti mientras si te ha gustado el vídeo denle en like compartan y suscríbete para más contenido hasta la próxima chau